Saludos amigos de todo el mundo, gracias por conectar Los Sabios en la Z, aquí en la Z101. Estamos hoy, es un día especial, 4 de julio, día de la independencia en Estados Unidos. Es un final de semana muy movido, 48 millones de personas se van a movilizar en tiempos de pandemia. Por vía terrestre se van a movilizar según AAA, la agencia automovilística, cerca de unos más de 40 millones. Pero por otro lado, aunque se ha dicho que 48 millones se iban a movilizar, por otro lado, las agencias de transporte aéreo están prediciendo que aproximadamente 22 millones también se moverán por los aires. Veremos cuál es la cierta. Ahora, lo que preocupa es que una parte importante de la población de Estados Unidos, llevada y estimulada por los planteamientos originarios y la conducta del líder político Trump, ha creado un descreimiento por las ciencias en el país más científico del mundo, el país con el mayor número de premios Nobel, el país que llegó primero a la Luna, el país que desdobló el genoma humano, el país que hizo la primera bomba atómica, aunque ese no sea ya un mérito, pero el desarrollo científico, físico, químico, que se ha de tener para poder llegar ahí, es una cosa impresionante. La nación de los avances cibernéticos, que si bien se fabricaron originariamente, fueron a fabricarse en China, pero los genios creadores que han sacudido al mundo ahora, en su mayoría son estadounidenses como Mark Zuckerberg, Larry Page, como también Bill Gates, y otros tantos besos, bueno, y otros tantos más, Jost, para hacer justicia ya que está muerto, Steve Jost, y otros tantos. Pero la tierra también que acogió a Einstein, que si bien Einstein no desarrolló la teoría de la relatividad en ese famoso año 1905, y sus artículos que sorprendieron a sus mismos profesores que dijeron, pero este artículo que leo no es el alumno que yo tengo en clase, bueno, parece que lo tocaban dioses nocturnos, y me tienen en su cabeza las genialidades que escribía, pero bueno, ese país ahí ahora viene a dar líderes de la posverdad, que niegan todos los hallazgos en el campo climático, en todos los campos del conocimiento, y que dicen que la tierra se va calentando a una velocidad peligrosa, y por eso es que ha surgido el COP21, no primero el protocolo de Kioto, primero que todo el de Toronto en 1988, luego el protocolo de Kioto, el protocolo de Montreal, el protocolo de Johannesburg, los protocolos de París, el COP21, COP22, el de Marrakech, Bueno, ¿para qué? Para hacer conciencia al mundo de que tenemos que producir un detener los agentes que van provocando esos cambios protogénicos, es decir, causados por el hombre, porque nada tal vez podríamos hacer ante los cambios que la propia naturaleza genera, que los hay muchos, y la propia naturaleza, antes de que el hombre tuviera una revolución industrial, había venido cambiando sola, eso mismo nos dice que los cambios climáticos que estamos sufriendo hoy, no son todos causados por el hombre, nos lo dice muy claro, son cambios que el hombre acelera, por la forma de obtener la energía que necesita para el desenvolvimiento de su llamada revolución industrial. ¿Por qué? Bueno, porque estamos quemando 100 millones de barriles de petróleo todos los días, que hacen cerca de unos 38 mil millones de toneladas de petróleo al año, que estamos quemando casi 40 mil millones de toneladas de carbón mineral, la China que tanto habla de medio ambiente y de todo esto, y de que tanta tecnología ahora, pero el propio Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña, Francia, son Japón, de los países que más gases de efecto invernadero emiten, y que más han emitido, emitido por tanto porque estos gases se acumulan, y de ahí el efecto invernadero, de ahí que, y todo lo que estamos haciendo es para que producir una transición, unos cambios en el uso de fuentes de energía, para que las energías podamos cambiar de energías fósiles, de fuentes fósiles, a energía de fuentes renovables y limpias, entre las cuales se encuentra la energía solar, la energía eólica, las energías marinas, las energías geotérmicas, y hasta la misma energía atómica, o nuclear, que el único problema que presenta es el gran cuido, el gran delicado y fino mantenimiento que hay que darle a todo, a todo el proceso, en todas sus etapas, pero fíjense cuántos accidentes ocurren y han ocurrido en el mundo, desde Chernobyl, en Ucrania, el de la Mila Islas, bueno, muy pocos, el problema es la deposición de los desechos radioactivos sólidos, ese es el problema, entonces, hemos hecho todo esto, ¿para qué? para impedir que la temperatura pase de un incremento de 1.5 grados, para que no llegue a 2 grados, para cuando se complete el centenario, estamos en el 2021, pues no queremos que para el 2100 la temperatura llegue a 2 grados de incremento, la temperatura promedio de la atmósfera ha sido siempre ¿cuál debe ser la temperatura de la atmósfera? 14 grados centígrados, la temperatura media, esa era la temperatura antes de la revolución industrial, en los 1730, era 14 grados, ¿por qué? porque no había tantas inyecciones de emisiones de efecto invernadero, había muy poca, primero la población del mundo no llegaba a 700 millones del planeta entero, claro, cuando hablamos casi de todas las escrituras y de todo lo escrito, de todo el conocimiento, hablamos de Europa, de cómo lo llevaba Europa, cómo lo llevaba Asia, nunca hablamos ni de Oceanía, ni hablamos de América, porque América fue descubierta en 1492, y por eso América no sabe de muchas de esas cosas, porque no participó, no estaba presente en esa cultura milenaria anterior, antes del descubrimiento, América no estaba ahí, los dioses que tenemos y que tiene la humanidad, todos fueron creados también antes del descubrimiento de América, el el budismo, el shintoísmo, el taoísmo, el confucionismo, el hinduismo, el judaísmo, el cristianismo, el islaís, el islam, todos fueron creados antes del descubrimiento de América, por eso América no sabe de dioses, bueno, nos lo trajeron después, y aquí está la mayor población de cristianos, pero eso porque vinieron y lo impusieron, lo impusieron, matando gente, y el que decía que no, lo metían en la hoguera, lo ahorcaban o le quitaban la vida de alguna manera, esa es la historia, no estoy diciendo que eso es lo que a mí me gustaría, ni lo que yo aborrezco, ni lo que soy neutro, esa es la historia y la saben todos los que nos escuchan, y bueno, hoy vamos a hacer un programa estelar, hoy vamos a hablar del estado del arte, el estado actual de la COVID-19, parece que ya no habría nada más de qué hablar de la COVID-19, la COVID, no el COVID, él es masculino para el virus que se llama SARS-CoV-2, el virus, descubierto hace 3.300 años antes de Cristo, no es nuevo, lo que es nuevo de este virus es que esté actuando en el cuerpo humano, pero el Instituto Stanford en medicina arqueológica descubrió que 3.300 años antes de Cristo ya encontraron este virus y le llamaron beta coronavirus, oigan, ahora estamos hablando y vamos a hablar ahorita de variantes, bueno, el beta coronavirus tiene ya testimonio por Stanford de investigaciones de que 3.300 años antes de Cristo, luego el delta coronavirus, 3.000 años antes de Cristo, 2.800 años antes de Cristo, el gamma coronavirus y el alfa coronavirus, 1.000 años antes de Cristo, lo pueden buscar en la internet, ahora, la enfermedad es, como es una pandemia es femenina, por eso debe decirse la COVID-19, porque el COVID fuera el virus, pero no hay que diferenciar entre el virus y la enfermedad, y la enfermedad es una pandemia, vamos a hablar de esto, si procede o no, una tercera dosis, otra dosis, a los cuantos días, de cómo, cómo hacerlo, cruzada entre una vacuna y otra, una, son, bueno, hay tres tipos de vacunas básicas, o cuatro, qué sé yo, vamos a ver qué dicen los expertos, una vacuna que rara vez se aplica, es aquella que usa al virus vivo, pero, por ejemplo, la China es del virus inactivo, ya muerto, hay otras que son mensajeros del, de, de las, de los genes o de las proteínas, vamos a ver cómo es todo esto, entonces, vamos a hablar de estas cosas, antes, como, los sabios en la Z siempre está activo, y quiere participar en los eventos, queremos decir que tenemos un asombro casi roto, el asombrímetro, lo tenemos prácticamente roto, con este expediente del antiguo fiscal, o procurador general de la república, quisiéramos pensar que sea una novela, pero parece ser que a juzgar por la procuradora que tenemos y el equipo, Jenny Berenice, Camacho, han ido demostrando que están sabiendo dar en la diana, y de todas las investigaciones que han hecho hasta el día de hoy, no han podido fallar porque lo han hecho con bastante profundidad y rapidez por lo voluminoso que son los expedientes, el nivel de detalle, cómo develan la trama y el plot, el plot en inglés es todo el montaje, la trama que se ha concebido y se puso en marcha, cómo es posible que en la propia autoridad se pueda alojar una mentalidad delictiva y alguien pudiera decir, lo está dando ya como un hecho, oiga, ya lo primero que dijimos es, ojalá sea una novela, ojalá no sea cierto, pero como ha ido demostrándose que es cierto todo lo que se planteó cuando salió lo de Odebrecht muchos dijeron eso es una fábula, bueno, pero ya eso está confirmado en sentencias en varios países, en 11 países, en el único que todavía estamos navegando en la incertidumbre y no hay sentencia todavía, es en este y precisamente porque lo complicó estructurando un expediente con mucha falla el mismo ex procurador general de la república, no, ni los conocemos, bueno, una vez lo vimos porque como el PRM al hablarse por primera vez de al estallar en el mundo el tema de Odebrecht y era, estalló en 12 países porque primero estalló en el departamento de justicia de Estados Unidos que fue donde develaron la trama que Odebrecht se dedicaba a corromper a sobornar los presidentes los ministros y los funcionarios de los países para obtener contrata tan pronto eso se dijo que podía pasar aquí el PRM en la dirección ejecutiva en ese entonces presidente era Andrés Bautista y el secretario general Jesús Vázquez se le envió una carta a nombre del partido al presidente Leonel Fernández que estaba en el poder no Danilo Medina que estaba en el poder y se le envió una carta también al presidente de la Suprema de ese entonces Germán y que se le decía que le decía el PRM que ponía a su disposición al expresidente Hipólito Mejía por haber sido presidente a la vicepresidenta Milagros Ortiz Boch a los expresidentes del Senado que habíamos sido nosotros Andrés Bautista y Jesús Vázquez y a los expresidentes de la Cámara de Diputados que fue el compañero Alfredo Pacheco esto por el PRM que los ponía a disposición para ser investigado entonces como a mí no me llamaban yo llamé y dije que quería ser investigado para participar porque eso es lo que había solicitado nuestro partido y fuimos allá y ahí lo conocimos nos dio las muevas fue muy simpático y me di yo le dije mire a quien primero le llegó un contrato de esos financiamientos de Brasil por 261 millones el 7 de octubre de 1999 fue a nosotros a mí y como soy técnico lo estudié y me hice asesorar y descubrí que tenían por lo menos 25% de sobrevaluación y que estaban mal diseñados porque la presa de Monción es la presa más alta y ya lo decían ellos más elevada del país y entonces el diseño de todos los acueductos era bombeo entonces tenía que ser a gravedad entonces yo pues dije ese contrato de tanto dinero jamás lo pongo en agenda si no le cambian ese 25% de sobrevaluación y si no le modifican el diseño bueno eso se convirtió en un tema político empezaron a decir desde Palacio el presidente Leónel Fernández y el secretario Temisto Clementá que no lo poníamos porque ya si había entrado la campaña Hipólito era el candidato el candidato también era Danilo Medina y que no queríamos perder la línea noroeste porque si esos pueblos se daban cuenta que el PLD quería hacerle acueductos se iba a ir con el PLD bueno tantas cosas y yo salí y respondí que no lo ponía en agenda porque eso era un robo de lesa patria porque 25% cuando mínimo era sobrevaluación y dije también que estaban mal diseñados que si querían que le hicieran las modificaciones reduciéndole mínimamente ese 25% y entonces modificando los diseños como no lo hicieron nunca lo puse vinieron las elecciones y ganó el PRD y ganó Hipólito Mejía algunos compañeros empezaron entonces a presionarme a mí para que aprobáramos porque ya íbamos a ser gobierno lo íbamos a ejecutar nosotros y nosotros dijimos las mismas causas que impedían que se aprobaran antes todavía están ahí no se ha modificado entonces el presidente Hipólito formó una compañía de este muchacho Carrasco que fue estuvo luego en el en el Silvio Carrasco en el Indri de Roberto Rodríguez de Gallar y creo que don Emilio Almonte otros más y empezaron a hacer como no lo hicieron como debían porque no el bandes en Brasil dijo que no iba a conocer eso de nuevo y que eso implicaba que iban a reconocer como si había una corrupción bueno nunca lo puse en agenda y salí del Senado el 16 de Agosto como presidente 16 de Agosto del 2001 es decir que pasó desde el 7 de Octubre de 1999 hasta el 16 de Agosto del 2001 y nunca lo puse porque nosotros allí nunca pusimos lo que hiciera daño o significara corrupción bueno vinieron otros compañeros y lo aprobaron pero eso no ya nosotros no éramos presidente bueno que quiero decir con todo esto quiero decir que los hombres públicos que República Dominicana que ahora el 5 de Julio tomó la decisión de olvidar su pobreza su desempleo y hasta la criminalidad para sacar al gobierno que entendía corrupto y que protegía la corrupción con la impunidad más salvaje bueno ese pueblo ha entendido que no va a tolerar esto más y ese pueblo quiere justicia y ese pueblo quiere que se enjuicien todos los casos que se investiguen se persigan y se enjuicien todos los casos y bueno por eso vino el cambio pero uno no se cansa del asombro de cómo es posible que quien está llamado a aplicar las leyes la constitución perseguir al delincuente sea él mismo sospechoso de delincuencia de delincuente si todo esto resulta verdad esto es para hacer una novela y ojalá renaciera Julio Verne para que la escribiera esto nos ha dolido le ha dolido mucho a la sociedad pero ahora en ese expediente hay más gente implicada y doña Milagro a quien admiramos y respetamos que fue muy diligente en otros casos de compañeros tiene que actuar ahora sea quien sea sea ministro de la presidencia se llama Lisandro Macarrullo ojalá no lo sea pero si lo es tiene que aplicársele lo mismo si participó en ese contrato como subcontratista en un contrato sobrevaluado de mil doscientos y tantos millones no puede omitirse ni puede haber ahí impunidad ese es un pleito que lo ve el pueblo dominicano porque vamos a ver si la justicia es para los que se roban un pollo o la justicia es para todo el mundo usted a afaña fue una tontería de una cuestión personal de pasional de si consintió la dama o no consintió a Kimberly todavía no ni siquiera le han instrumentado nada y hubo pronunciamientos muy bravíos yo quiero oír esos mismos pronunciamientos ahora y esas mismas solicitudes de renuncia o renuncias personales mientras se ventila y se demuestra que sea cierto o no sea cierto pero las cosas públicas no puede estar en manos dudosas sencillamente eso y tampoco es correcto que los mismos grupos de poder de siempre tengan la misma influencia o más influencia en cada gobierno que pasa incluyendo en este y que este se considere puro y limpio teniendo los mismos grupos los mismos personajes de los mismos grupos de poder que tienen las mismas prácticas en un país tan corrupto en esos 20 años de corrupción del PLD donde el empresariado en gran parte fue socio también y si no fue socio directo lo apañó y hasta una comisión dijo cosas sobre Punta Catalina que eran mentiras y yo quiero saber si es que esos pedazos de corchos van a estar ahí siempre succionándole como sanguijuela la sangre al pueblo dominicano y que todos si son ellos todo está bien no no se jueguen ya con candela que este pueblo decidió que no se va a seguir dejando coger de pendejo porque aquí el ser rubio tener los ojos azules era una profesión y eso podían obtener licencia podían obtener franquicia contrato y luego descubrirse el robo más grande pero si eran ellos todo estaba bien porque parece que el país se creó para que ellos los explotaran y eso tiene que acabarse y aquí miedo bueno ya poca gente tiene miedo decirle a quien sea lo que sea en su cara sea presidente de la república sea ministro sea lo que sea aquí todos somos iguales ahora todos debemos respetarnos igualmente bueno y tenemos distinguidos invitados hoy en este importantísimo tema porque que es lo que queremos hoy ya se han hecho muchos programas sobre la la COVID y sobre el SARS COV-2 otro más bueno hay que seguir educando incansablemente porque lo que se dice una vez tal vez alguien no lo escuchó y nunca sobra la educación pero eso es lo que queremos hoy educar aclarar desterrar confusiones poner las cosas claras luego abrir los teléfonos al público para que nos dé sus impresiones lo que piensa entonces sacar conclusiones como siempre hacemos aquí en los sabios en la Z vamos a ver si hacemos un programa que el pueblo dominicano agradezca que todo el mundo le avisamos al uno de los doctores de más reconocimiento y más agradecimiento del pueblo dominicano por su servicio por su desinterés por su colaboración hacia todo quien lo necesita el doctor Rafael la antigua que nos prometió estar en vía zoom desde el hospital prefectarium medical center si está él ahí como consideramos a nuestro amigo de de juventud Rafael la antigua una de las personalidades del mundo de la ciencia y de la educación médica y uno de los grandes él es político también pero le gusta cuando habla de ciencia ser solo científico que él abra esta presentación de los sabios en la seta hoy después de la pausa tras la pausa vamos a pedirle al doctor Rafael la antigua con nosotros también está el doctor severino severino fue uno de los artífices del sistema de la seguridad social peleando cada cosa esa ley salió también está el doctor Cruz y Minyan con nosotros y van a estar tenemos también al doctor Peralta desde Abu Dhabi y muchos otros que iremos dándole las informaciones es el doctor Chiqui Liriano pero creo que él va a venir va a venir con nosotros el doctor Sánchez Cárdenas ex ministro también estará con nosotros y otras personalidades que para no agotar toda la madeja de sorpresa no le vamos a decir hoy de manera que esta vez sino más adelante de manera que vamos a hacer la pausa y tan pronto retornemos el doctor Rafael Lantigua nos va a dar ese resumen de cómo anda cuál es el estado del arte en Estados Unidos qué medidas de seguridad habrán de tomar para este fin de semana que ya se fue pero que la gente habrá de prolongar hasta el lunes por la independencia muy bien merecido tiene esta celebración celebrar la independencia de un país y cómo se logró la independencia de esas 13 colonias en 1777 empezando la revolución en 1776 y luego pasándose 11 años discutiendo la constitución para darse una constitución y luego como puso como condición George Washington para que pudieran tener unas elecciones libres porque él no aceptó aún siendo el jefe de la revolución pasar a ser el jefe de gobierno de la nación que había creado y prefirió esperar casi 11 años para que entonces en 1789 se le eligiera presidente de la república eso celebra estados unidos donde está ráfila antigua vámonos a la pausa y al retorno lo tendremos dándonos sus sabios detalles y su oportuna explicación de todas estas variantes cuál de las variantes es más agresiva cuál generará más hospitalización cuál es potencialmente nos puede llevar a más muerte o si ninguna después de vacunado nos puede llevar a la muerte cómo es esto todo esto de nuestros doctores y científicos invitados vamos a la pausa 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 vamos a la pausa